Samina, mina, eh, eh, guaca, guaca, eh, eh Samina, mina, mandina, el blonde yo lo enrolé Samina, mina, eh, eh, guaca, guaca, eh, eh Samina, mina, damina, porque esto es RD Tengo a tu cuero bailando la conga mientras me hace una paja La madre de Sara me tira que quiere que el culo entero le abra Soy un asesino, lo vi, yo lo rompo mientras mi cadena me habla Yo no soy esclavo, mira mi mano, loco, yo nunca lo jaba Con una tinta sentada en la mesa, cuidado, la boca no la abra Dame respeto pa' no sacar la katana, loco, mírame a la cara A tu abuela yo le di porque ya me dijo que se hizo la nalga Yo soy un cante con rabia, cuando muerto se acuandana Pico me tiene con ganas, si este tren no se compara Duño del kilo de amara, quiero vaciarle la tabla Leche por toda su cara, oh, espérame, me pasé No quiero lío con el chofer Tengo la 40, recójanse Si te disparas ya se odien ¡Ey! Ya, los sordos me están tirando por DM Me dicen tú suenas muy heavy Siempre en chaqueta y media con cincote Yo no tengo cuartos pa' tenis Por fuera dicen que parezco un tinaco Y por dentro yo soy William Levy No soy de los que no beben ni refrescos Y dicen yo solo bebo geni Uno menos siete son diez y cinco por cinco son seis negativos Mientras yo juego vaquebol, tu novia solamente juega contigo Que maldita vaina yo digo Yo digo Ahora quieren ser mi enemigo Las menores están comprando pila y taquilla Pa' ver si no hagan con el pico Te voy a matar Estoy desacatado Quisiera decirte buen hijo de tu madre Pero tú eres dotado Dijo un perro Responde el gato La oveja se quilla Muchachones ya coroné Samina, mira Huaca, huaca Samina, mira El flow, yo le role Samina, mira Huaca, huaca Samina, mira Porque tú eres de Vendiendo un leño más gordo que un taco Ra'a, ra'a loco tú eres un maco Sonando en mi casa, en el barrio, en el dream Con el huevo más gordo que Big Goblin Si tú hablas de mí es mejor que te calles Tú has visto pistola, nadame en free fighter Tardo o temprano y se te va a virar Juego Monopolio con Cuarto de Verdad Tu estás hablando de mí como que me conoces Desde que yo era un esperma mi loco Si sigues hablando tu basura de mí Te partimos tus cascos como que es un coco El maldito loco con un flow de chopo Tú te loplaste y aparece un 8 A tu jeva le falta el bicocho Espero que ella tenga 18 Tu te pasaste sin tener licencia Que ahora abstente a la secueciencia Manejo un Ferrari sin tener licencia No lo digo yo, lo dice la ciencia Mira loco se te cayó La dignidad, después que te dijiste que era duro en try Y cuando rapeaste empezaste a caquear Tamina, mina, wey, eh Waka, waka, eh, eh Samina, mira, na, nina El blon, yo le role Samina, mina, eh, eh Waka, waka, eh, eh Samina, mira, na, nina Porque tú eres, eh Ah, me toca, puse en este tema y su nalga repota Se me está subiendo la nota Ligando pastillas con motas Manin, yo no fumo y tengo una risota Ja, 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 ja Mi goblin está gordo y ya va a rebajar Piles de cuero no quieren de crema Te explotó como lo están haciendo en Ira Amalgado por una mamá Mi vida me es alta Ya no hay nada nuevo Yo he trabajado y tú poniendo huevos Yo no tengo dueña, fuck deja tu celo Aló, ¿quién es? Soy la que se viró cuando no estabas bien Rueda de salami que no estoy en gente Estoy en mi chispeta y arregla mi diente Oye, dame banda mandiga Como Chelo Chucky estamos fuera de liga Oye, dame banda bandida Como Chelo Chucky estamos fuera de liga Yo, déjamelo ahí a ver como sueno Yeah, el blon yo lo voy a enrolar Le voy a dar bien duro al ingenio tu mamá Ey, la nalga le voy a galletear Pero no te llenes que le va a gustar Ey, la cara más cara del track Que en la vieja escuela no quiere aceptar Su shorty la nalga pa' atrás De que oyen mis temas Lo quieren bailar Se ponen en voces Ey, ey Mi niggas du ganga ni se conoce Yeah, ey Mis temas te notan, no son pa' el goce Ey, nos ponemos lucho después de las doce Ey, ey Ellos me felan, quieren cinco doce Pongo a la gente a saltar cuando estoy adentro de los parties Ey, ey Siempre tengo credit card Pues si quieren quema su nari Ah, me quieren hacer fracasar Me frena más buena que Kylie Yeah Me voy a salir del corral Ligando la pil con la Mari Ey, ey Ta' mina, mina Wee, ey Waka, waka Ey, ey Sa' mina, mina, nanina El blonde, yo le role Sa' mina, mina Ey, ey Waka, waka Ey, ey Sa' mina, mina, nanina Porque tú eres de Ey Kill Kill Yeah, yeah Big goblin Dios al control Lower family Crazy point Ey Yeah That bully Cristo King Yeah We are on the drive Ok, gracias